En los primeros cinco meses del año, un millón de personas viajó al exterior desde el Ecuador y muchos de ellos lo hicieron para vacunarse. Nuestro compañero Juan Pablo Ruiz nos cuenta cómo avanza el registro de aquellas personas que salieron del país a inocularse. Nuestro compañero Juan Pablo Ruiz nos cuenta cómo avanza el registro de aquellas personas que salieron del país a inocularse. El temor a la muerte y el anhelo de protección motivó a algunas familias a vacunarse en los Estados Unidos. De acuerdo a estadísticas del CNE, hasta el momento 60 mil personas se han registrado en lugarvacunacion.cne.gov.es, plataforma habilitada para el registro de aquellas personas vacunadas en el exterior. Sin embargo, la confusión de la ciudadanía imposibilita conocer el número real de personas vacunadas fuera del país. Se perdió el control porque comenzaron a registrarse también ciudadanos que se han vacunado aquí en el país. No obstante, semanas atrás fue evidente la gran cantidad de personas que llegaban al registro civil para obtener el documento que les permita viajar al exterior. La mayoría de pasajeros se dirigen a un destino en particular. Estados Unidos con un 36% del mercado. Los últimos meses registran incremento de pasajeros que salen del país vía aérea. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.